Nos encontramos con Carmen Peña, portera de la Universidad de Castrucidades, que ha sido elegida mejor jugadora del partido. Carmen, el día que casi prácticamente podemos decir que hemos tenido la permanencia, ha sido todo determinante que ha sido el mejor partido. Bueno, no sé, sí, al final era un partido que nos jugábamos mucho, el equipo ha salido a por todas. Sabíamos que era muy importante conseguir los dos puntos y bueno, al final así ha sido. Hoy, bueno, hablamos en ti, hemos personalizado en ti, pero sin duda alguna el trabajo del equipo, hemos empezado muy fuerte, muy buena defensa, entonces ha sido clave. Y luego nos hemos dado cuenta que algo habrá sembrado cuando ha sido de los días que más he visto a las compañeras celebrar un MVP. No sé, bueno, al final sí que es verdad que las porteras y las dos trabajamos mucho, y trabajamos yo creo que siempre con ganas, con intensidad, y al final, bueno, siempre que la defensa acompaña, pues no salen las cosas. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y ahora a disfrutar de lo que queda de temporada, que yo creo que esto ya está hecho. Sí, ya con mucha más tranquilidad. Muy bien.